Con más amor llegó, volverás Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más de mi niña linda Y orgulloso me siento yo cuando alguien la mira Pero mía será, mía será, mía no más Mía no más, que se mueran de envidia y Dios Quien quiera tenerla, quien quiera tenerla Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que mueran de envidia Voy a darle motivos, que mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la hoquita, ya me muero más Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la hoquita, ah, ah, ah Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, quien quiera que sele Yo no soy celoso, el que quiera que sele El mundo critica, pero no mantiene El mundo critica, pero no mantiene a Dios Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Óyela, óyela, es al alma que llega ¡Gracias! ¿Quién sabes mi amor, lo mucho que te he querido? Y en mi vida no existe nadie más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor para dos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que mueran de envidia Voy a darle motivos, que mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita Ya me mando más Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, yo no muero de envidia Yo no soy celoso, yo no muero de envidia No me mortifico, no maltrato mi vida Pensando que otro me la puede quitar Yo soy un macho de hombre y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos que la hacen feliz Cariño y amor, y eso no me falta a mí Cariño y amor, y eso no me falta a mí Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata